Reflexionando, uno de los grandes problemas que nos aquejan, no solamente en la actualidad, sino en el devenir de todos los tiempos, es la falta de una comunicación sustentable entre todos los que presumimos de ser seres racionales. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos a los demás para entender, para comprender lo que tratan de comunicarnos, qué es lo que hacemos. Escuchamos a los demás simple y sencillamente para contestar. Cuando alguien nos emite un mensaje, cuando alguien trata de intercambiar criterios con nosotros, lo primero que hacemos es simple y sencillamente escuchar. Pero escuchamos sin entender, sin comprender, qué es lo que se trata de darnos a entender, lo que se está tratando de comunicarnos. De ahí, el fracaso en la comunicación sustentable entre los seres pensantes. Es por ello, que lo primero, lo primero que debemos de hacer para perfeccionar nuestros sistemas de comunicación es aprender a escuchar para entender, qué es lo que vamos a entender, lo que nos están comunicando, lo que los demás nos están diciendo, y entenderlo, amigas, amigos, no solamente como nuestro interlocutor no lo esté señalando, sino a la vez también percibir esa comunicación desde un punto muy particular de vista de nosotros mismos. Pues, si escuchamos a los demás solamente para contestar, contestar y estar como pericos, no llegaremos a una comunicación sustentable. Así es que, hay que, hay que escuchar siempre para entender y no para contestar.